La canción se llama Cumpliendo Condena y es un rique Vamos a ir a rodillas Cumpliendo Condena y encadenando a ti Cadena perpetua Un ojo que no me resti Pues vale la pena Y a solo verte sonreír ¿Por qué no invitamos más para volver a guiar los relojes de arena? No hay calentario Creció la complicidad Más luchas que sombras De apego y prosperidad Y no hay escenario Que no deberá cesar ¿Por qué no olvidamos más? Y seguimos los dos escribiendo el diario En un trozo de papel Empezaron esta canción Y le he puesto el corazón Y en un pedazo de piel Jesús En un trozo de papel Empezaron esta canción Y le he puesto el corazón Y en un pedazo de piel ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Jesús Jesús ahora va a coger el buen trabajo Y yo voy a pedir a una persona